Oye, yo quiero ver esta noche cuantos fanáticos hay con Chael ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, 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 arriba Palza la mano, palza la mano, palza la mano, palza la mano, palza la mano ¡Qué linda! ¡Una bulla a la gente de la ciudad! ¡Una bulla a la gente de la ciudad! ¡Carilla, carilla! ¡Era! ¡En la ballini, en la ballini,Vamos hablando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!